Bienvenidos a Empresas Felices, el punto de encuentro de profesionales y organizaciones que apuestan por la felicidad de sus equipos. Transmitimos en directo para España y Latinoamérica. Buenas tardes, Bruno. Eh, Manu, encantado. Uno más. Seguimos aquí, ¿eh? En el segundo programa, la verdad que el primero ha sido todo un éxito. Y oye, hoy vamos a hablar de cómo iniciar esas transformaciones, ¿no? En las empresas que muchas veces es la duda que nos surge. Cómo iniciar esas transformaciones y además no morir en el intento, ¿no? Importante. Porque es importantísimo, ¿eh? Qué bueno. Y hoy tenemos, como siempre, a unos invitados de lujo. En el primer programa ya hemos tenido a Miguel Ángel y a Francisco y ahora se nos incorpora David, David Díaz Rovisco. Miguel Ángel es fundador de Humanos en la oficina de un movimiento que está llenando cines y teatros y que además vamos a estar el 21 de marzo en Barcelona. Y David es una persona que está marcando en LinkedIn una época. Buenos días, buenos días, bueno. Francisco es fundador de 3G Smart Group y están trabajando mucho todo lo que tiene que ver con las oficinas y los espacios. Y mi compañero Bruno, pues un profesional de la inteligencia emocional que tiene mucho que aportar. Pues, buenos días a todos. Buenas tardes ya. Buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Es el jet lag horario porque vienes desde Barcelona, te has levantado muy temprano y ves lo que tienes. Vaya, vaya. Pues oye, cuando hablamos de iniciar una transformación, Bruno, ¿qué es esto de una transformación y cómo lo hacemos? Bueno, la verdad es que estamos viviendo una de las más profundas transformaciones de toda la historia a distintos niveles y por supuesto la empresa no iba a ser ajeno a todo ello, ¿no? De alguna manera el cambio organizativo se ha convertido en un estilo de vida como consecuencia de tres fuerzas, la transformación digital y la tecnología, la información, la globalización y la consolidación de las industrias. Las empresas de hoy deben de ser una red ágil con capacidad para adaptarse a lo que los clientes demandan, enfocadas en crear valor para sus clientes, a situarlos en el centro del modelo operativo y no al final de la cadena. Y para hacer frente a un proceso de este calibre es fundamental que la organización conozca y desarrolle el talento que albergan sus empleados, alineándolos con la misión y los nuevos objetivos estratégicos. De esta manera los líderes se convierten de alguna manera en cazadores de ideas, sintonizando con el ambiente, creando canales de comunicación eficaz, comunicando aspiraciones convincentes, desafiando el conocimiento organizativo, transfiriendo capacidad y responsabilidad y llevando el protagonismo a las personas. Gracias. Bueno, pues fijaros cómo arrancamos. No sé, ¿quién se lanza? Uf, yo me lanzo, vamos, pero en medio minuto la cantidad de cosas que has soltado, que no podía ni apuntar de conceptos de calao todos ellos. Poniéndolos en contexto. Conceptos todos de calao. No, a ver, yo me gustaría quitarle un poquito de hierro a todo este tema de la transformación, ¿vale? Porque el tema de la transformación un poco bloquea, ¿vale? Los objetivos, a ver, los condicionantes son obvios que el mundo ha cambiado, ¿vale? Y nos han aparecido estos aparatitos que vamos en los bolsillos, nos comunicamos de manera distinta con la gente, con nuestros amiguetes, o sea, el mundo ha cambiado y eso está claro, que está enfocado, además, lo comentábamos en el primer programa, mucho a las personas, ¿no? A la persona como individuo, ¿no? Entonces, yo me gusta más hablar de la palabra adaptación que transformación, ¿vale? Yo creo que hay que adaptarse al nuevo mundo. A lo que corre ahora. A lo que corre ahora, o sea, está claro como eso. Con tan mala suerte que lo que corre ahora es el cambio constante, con lo cual no es que me transforme o me adapte una vez, sino que entro en modo transformación permanente, ¿vale? Con lo cual, eso inquieta bastante. Si ya la palabra transformación inquieta, es que no, es que te vas a inquietar más todavía, porque te vas a transformar hoy, pero es que el mes que viene también, y el año que viene también. Sí, sí, al final hoy en día, en un momento de cambio continuo, tenemos que estar continuamente adaptándonos. Es el entorno buca este, volátil, tal, incierto, ¿no? Y ambiguo. Que es donde nos toca vivir, ¿no? Y además es que hay muchísimas ganas de hacer cambio, ¿no? Bueno, yo creo, yo me voy a poner un poco en el... Bueno, voy a hacer algo al diablo. Venga, vamos a hacer un poco de polémica, ¿no? Dale, dale, dale. Pero yo creo que muchas personas, es verdad que estamos siempre hablando de la transformación, del cambio, del entorno buca. A mí, la verdad es que esas expresiones me parecen horribles. Entorno buca. Sí, da miedo. Es que da miedo. Y yo, bueno, incluso hay un término, como dice Francisco, el término transformación inquieta. Pero otro término que inquieta más es eso de reinventarse. O sea, de verdad, lo primero que me surge cuando digo reinventarme es una pereza increíble. O sea, si tengo que reinventar todo, absolutamente todo, lo que he hecho de mi trayectoria, y adaptarlo a no sé qué, al final... Fíjate, en LinkedIn, esto además seguro que en LinkedIn, lo contará mucho David, cuando contacto con gente y me habla de esa transformación y qué necesita, digo, bueno, estoy aburrido de tener que estar haciendo tareas constantemente porque parece que estoy en un entorno cambiante. Esto no es una excusa para implantar nuevas tecnologías, nuevas metodologías y nuevas organizaciones y nuevas historias para que me vendan algo. Al final, este entorno buca no deja de ser una argumentación para que me vendan. Y como tienes que adaptarte ahora a la temperatura, pues tenemos un abrigo de piel maravilloso que te va a encantar. O sea, hay gente que empieza a sentirse escéptica. Que al final estos cambios no son solo simplemente tecnológicos y nos están vendiendo una moto. Entonces a mí me gustaría saber, bueno, ¿cuál sería la argumentación de personas que empiecen a decir que esto es una filfa o que realmente es necesaria tanta transformación? Una transformación... David, ¿qué tal? Yo me quedo un poco con lo que ha dicho Francisco y con lo que ha dicho Miguel Ángel. Adaptación, adaptación. Y cuando damos talleres para empresas, el primer problema que hay es que les preguntas a las personas cuáles son tus valores diferenciales y los valores diferenciales de tu empresa y no lo saben. Y si queremos poner una política de comunicación uniforme, que eso no quiere decir hacer un copia-pega, eso no es transformación, eso es pasar por encima, pues habrá personas que en el departamento comercial sean retadoras, otras que acompañen, otras lo que sea. Pero los valores, como los humanos en la oficina, los valores son los que permanecen en la persona. Y lo importante es saberlos comunicar a través de ahora la plataforma digital. Antes lo hacíamos porque nos reunimos más, porque hablábamos por teléfono y ahora lo hacemos en el paso digital, porque hemos estado en el método margarita, que digo yo, y es que antes de entrar con una persona te cotillea y luego decide si te quiere o no te quiere. Totalmente. Claro, claro. Es que, fíjate, lo que dice David, además es que somos compañeros de mercado, pero yo he estado dando LinkedIn mucho tiempo y bueno, seguro que nos hemos copiado. Yo te he copiado seguro cosas, que lo sepas. Inspirado. Inspirado. Vamos a, en vez de plagio, llamémosle homenaje. Y la verdad es que lo que dice es, es una grandísima verdad. Las empresas, cuando quieren comunicar valores, hacen un copia-pega de los valores que están puestos en la recepción. Un papel mojado. Claro, incluso la gente cuando te das clases de LinkedIn dice, bueno, yo es que quiero tener tropecientos mil contactos y hacer no sé qué y hacer no sé cuántos. Y bueno, a lo mejor no hace falta tener treinta mil contactos como tenemos los autodenominados o nos llaman gurús. A lo mejor lo que hace falta es tener cien, pero con esos genera sinergia. Pero tu valor diferencial, ¿cuál es? Y es que la mayoría de la gente no lo sabe. Si es que tampoco sabemos, oye, si yo he estado director de recursos humanos, ¿qué diferencia hay de contratarme a mí o contratar a otro tío, tía, señora, señora, chico, chica? Si las personas no lo saben, las empresas no hacen ese diagnóstico de saber el valor diferencial porque, claro, al no conocer a las personas que tienen, lo único que conocen es el espacio y un manual corporativo que se han hecho precioso. Al no investigar, lo tenemos complicado para transformar. A nosotros nos pasa cuando iniciamos procesos de transformación. Que, lógicamente, lo apalancamos en el diseño de los espacios, ¿no? Que es nuestra fuerza o lo que realmente lo tangibiliza, ¿no? Que hablábamos antes. Claro, lo primero que preguntamos es qué valores quieren potenciar. O sea, qué valores el espacio puede ayudar a potenciar o ayudar a… Y no lo saben. O sea, la organización, los líderes te están dando unos valores que cuando bajas abajo a trabajar con las personas, en talleres y tal, es que no se los cree nadie. Entonces, al final, tienes que jugar un poco para buscar realmente los valores profundos de la organización. ¿Cuáles son los valores profundos de la organización? ¿Qué es lo que la gente se cree? ¿Y cuál es el salto que tienen que dar a través de ese proceso de transformación? Porque, al final… Qué bueno, perdonad, perdonad. Es que lo que dice Francisco, lo dijo, fijaos, lo dijo Íñigo Sáenz de Urturi, compañero de nuestros hermanos de la Oficina de Barcelona, dijo, de verdad, me cuentan unas trolas en los comités de dirección sobre que los valores son corporativos, hay una cosa… Luego voy a la clave de todo, que es el mando medio. El mando medio que está ahí, en fin, en el barro. Y dice, y además lo dice así él, como es de Vitoria, y lo dice así claramente, dice, perdona, esto es una mierda. Y lo dice así claramente, dice, esto no tiene nada que ver con lo que te están contando en el comité. Esa falta de comunicación, bueno, esa falta de acuerdo es lo que tira para atrás. Por eso el origen de cualquier transformación, que preguntabais vosotros antes, el origen de cualquier transformación es el autoanálisis, o sea, realmente reflexionar qué soy, cuál es mi papel en esta nueva normalidad y hacia dónde voy. Francisco, algunos los dejan solamente en un bonito envoltorio, que queda muy bien en ese pasillo del que antes hablábamos, pero luego no se refleja ni en las creencias ni en las actitudes. O no se corresponde con lo que vendes. Claro, porque además si la empresa no hace ese trabajo que le corresponde, me parece a mí, de transmitir esos valores, al final los valores de la empresa son los valores de las personas que están allí trabajando, son los que se van a reflejar. Para poder hablar también de esto, tenemos con nosotros a Carmen Martín, que es consejera del Grupo Martín Casillas, y se dedica, entre otras funciones, en su institución, pues es la responsable del área social, empresarial, y además una querida amiga que nos llama desde Sevilla. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Bruno. Hola. No sé si estabas ahí escuchando cómo habíamos empezado y dónde estábamos. Sí, he entrado un poquito en el tema de los mandos intermedios, y, bueno, al final de que no se quede todo en el envoltorio, sino que eso se comunique y, bueno, trascienda como parte de todos y cada uno de los miembros de la empresa. Tú tienes una labor importante y también compleja, porque el compromiso, el compromiso que tú muestras como tal es preservar el legado de esa empresa familiar tan potente que es Grupo Martín Casillas, y afrontar los nuevos retos promoviendo la gestión del cambio. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues eso, como todo buen proyecto y como toda cosa que empiece desde la base, es, digamos, un proyecto a largo plazo y retador. Estamos en el mejor momento para llevarlo a cabo. Pero sí que es verdad que, bueno, cuando comienzas y te das cuenta de que es una cosa a largo plazo y de cultura corporativa, es una transformación lenta y que tiene que calar en el ADN de la empresa para que todos respondan de la misma manera y crean que ese proyecto es individual y de todos y cada uno, y que todos suman en ese proyecto. Con lo cual, la comunicación es básica y hacerles creer a cada persona que son parte importante de ese cambio. Y al final, cuando se resuma esa armonía y esa parte de que todos tienen que poner de su parte para afrontar el cambio y abrir conciencia, que es importante, sobre todo en la parte de la dirección, del Consejo de Administración, tomar conciencia que somos los máximos responsables de esa gestión del cambio. Y es lo que he escuchado, creo, también de, no sé, Bruno, de que al final traslada en la empresa lo que eres tú, esa coherencia, esa responsabilidad y ese compromiso de que las decisiones que tú tomes desde arriba van a trascender a toda una organización. Con lo cual es muy importante el autoconocimiento de la persona que lidera. El saber que es muy trascendente porque va a repercutir en todos y cada uno de los miembros de la empresa. Toda la organización. Mira que Manu te quiere hacer una pregunta. Sí, la verdad que me resulta muy interesante porque en nuestro día a día es algo que nos encontramos mucho. Oye, ¿y cómo implementamos este cambio? Y muchas veces nos lo preguntan desde la Dirección de Recursos Humanos. ¿Cómo podemos hacer para implementar este cambio? Y una de las cosas que tú decías es, primero, que desde dirección se crea, ¿no? Que estén de acuerdo en que ese cambio va a generar efectos positivos en la empresa. Y luego decías otra cosa que es también muy interesante que es implicar desde el principio a todas las personas de la organización. Es decir, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Sí. Sí, además con especial énfasis en la parte de arriba. ¿Has dicho? Sí, totalmente. Es así. Si los de arriba no creen, si en el Consejo no se cree y no se toma conciencia de la repercusión que tienen todos y cada uno de nuestros actos, abajo difícilmente va a calar si no se le da voz para ver las necesidades de todos y cada uno también, para que la persona que esté en un mando intermedio esté en la base de la organización. Tome compromiso, tiene que saber que es escuchado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, la parte de arriba, es ejemplar. O sea, que yo creo en ese liderazgo transformador, en ese liderazgo de ejemplaridad. Y cuando las personas ven que tú lo haces, pues ellos se comprometen. Porque es evidente que si nosotros somos los responsables máximos, ellos tienen que ver en nosotros esa calidad humana para sumarse a ese compromiso y dejarles ser parte. Para que ellos se comprometan, tiene que implicarse cada uno en su labor y dejar parte de su ser también en la empresa. Muy bueno eso, y nos quedamos con ello. Ese liderazgo ejemplificante, ¿no? Desde el ejemplo, empezar esa transformación. Sí, es evidente. Queridísima Carmen, muchísimas gracias por esos minutos, porque además has tenido que salir de un evento donde estabas recibiendo un premio por tu labor, con lo cual, con más cariño, te trasladamos de aquí un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Un granito de arena que pueda aportar, bienvenido sea. Venga, que lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vosotros, un placer. Yo quería apuntar un poco sobre el tema este de hacer colaborar a todos y que todos participen y tal, que me parece fundamental. Ahí es el primer shock. Porque tengo anécdotas yo en talleres con clientes míos y tal, que me ha venido a abrazar una señora al final del taller. Muchas gracias. Es la primera vez que alguien me pregunta en 25 años que llevo en la empresa, ¿no? O sea, el primer shock es ese. Mala. O sea, el primer shock es ese. Te encuentras con situaciones en que empiezas a hacer un taller y la gente está todo callada. Dices que no se atreven a... Están bloqueados, ¿no? Qué bueno. Pero luego, cuando les haces participar, los resultados son maravillosos. Yo quiero lanzar una pregunta siguiendo lo que tú estás diciendo. Son maravillosos. Voy a lanzar una pregunta a la mesa. Y es, ¿hay miedo en las empresas, en las direcciones, a afrontar esas respuestas? Terror. Pánico. Pánico. Cerval, además. Y yo incluso diría que ese liderazgo generalizante que hablaba Carmen y de lo que hablabas Bruno, al final es verdad que muchas veces no es posible. Porque es que hay muchas empresas cuyos líderes, autodenominados líderes, no tienen calidad humana. O sea, es verdad que yo he estado... Bueno, voy a decir, está trabajando en las empresas, donde aquí, tal, había, tal, pero he visto empresas donde verá el jefe, la jefa, el directivo de directiva, o sea, pues de ogro para arriba. Y además manteniendo una línea de autoridad mucho más dura que sus antecesores. Es imposible muchas veces. Bueno, de hecho, ver a esas personas en cursos de formación... Vamos, de hecho, yo tuve que dejar un curso, un workshop que estaba sobre liderazgo humano, porque estaba directamente ahí el director. Y digo, si estás tú aquí, esto no tiene ningún sentido. Porque los tienes acojonados, y perdóname la expresión. Así no se puede. Y lo peor es que muchas veces se acostumbran, o sea, entran en una zona de confort los empleados donde ya ni quieren aportar, ni quieren transformarse. Es confort confortable. Es como la frase aquella que decían, lo normal hecho normal. Sí, sí, sí. Es como la frase esta que te dicen siempre, Dice, ¿qué quieres tener empleado? Formar a empleados y que se vayan, o que no los formes y que se queden, ¿no? Es un ejemplo, al final, que sucede mucho en las compañías. Es, no los escuchas, vas a tener empleados que no quieren aportar y vas a tener una empresa como aquella que dice, llena de zombies, ¿no? Y yo quiero lanzar una pregunta a David. ¿Tú crees que aquellas empresas que no se reinventen y que no sean capaces de adaptarse a estas nuevas demandas del mercado van a morir, van a desaparecer? Yo creo que independientemente del tema de la digitalización y de todo, los básicos siguen permaneciendo. ¿Cómo se hace participar a la gente? Es que muchas veces para un tema de transformación hay que empezar a preguntar a la gente, ¿por qué entraste a trabajar en la empresa? ¿Qué te motivó? ¿Cuándo te has sentido orgulloso de estar con nosotros? ¿Qué es lo que más te molesta? Y cuando empiezas a hacer eso, pues las personas de Árgiva tienen que ser lo suficientemente humildes para decir, mira, estos son los valores de verdad, no son las chorradas. Y eso es lo que hay que poner, no es el papel, no es el manual, no es el manual que se pone en la empresa. Claro, está claro. No es el manual que se pone en la empresa. Y luego hay que ir más allá, que es un problema ya de escuela. Las personas sabemos en qué somos buenas. Coge el WhatsApp y escribe a cinco amigos, o sea, te tomas un café con los compañeros y que te digan en lo que eres bueno. Y eso antes lo hacíamos cara a cara y ahora lo hacemos digital. Todos los trabajos que pueda hacer una máquina por ti van a desaparecer. Tú no le puedes enseñar a una persona a usar LinkedIn, mira, es que le das aquí a lo que hay, no sé qué. Eso no lo quiere. Lo que quiere saber es para qué. ¿Qué contenido tiene que meter? Claro. Bueno, y ya que estás sacándole punta, macho, danos alguna clave de esas potentes que precisamente salvemos la distancia de la pantalla minúscula del teléfono, de la tablet, y que realmente refleje eso que queremos reflejar de nosotros, más allá de un dato frío puesto en una pantalla. Yo, para las personas siempre le digo lo mismo, son hablar con tres o cinco personas por WhatsApp y que le pregunten, incluso clientes, ¿por qué me estás comprando a mí? y a los compañeros en qué soy bueno. Y a partir de ahí tienes que orientar tu perfil, pero sobre todo el contenido tienes que compartir haciendo hincapié en lo que le puse a mí. Yo tengo en mi perfil, pone haciendo sencillo lo que parece complejo. ¿Tú te crees que yo puse esa frase? Que no la puse. Pero eso de adivinar en qué soy bueno ya es un shock, porque llevamos educados toda la vida diciéndonoslo en qué somos malos. En qué somos... Eso ya es un shock, porque a mucha gente le preguntas eso. ¿Tú en qué eres bueno? Pero en qué eres malo te lo dice así, pero te lo dice de carrerilla. O incluso el poder reconocerlo es difícil compartirlo por aquello de que en nuestra cultura parece que eso es una cuestión de engreimiento o superioridad o no sé qué. Yo, fijaos, quería lanzar nada más, romper una lanza, como se dice, en favor de no solo conocerlo en lo que eres bueno, sino también expresarlo digitalmente de una manera que los demás lo vean como un beneficio y no como un pegote. Porque a mí cuando me pregunto sobre contenidos de LinkedIn, oye, mira, ¿qué hago más? Hago un vídeo multimedia y cojo ahí los minutos que tal o pongo un MP3 o pongo tal o cuál es el horario. Preguntan cosas muy técnicas, ¿no? A David lo habrá pasado, ¿no? Eso es. Sí, ¿y cuál es la audiencia que tengo que tener por la tarde? ¿Lo hago desde la company page o lo hago desde el perfil? No, espera, espera, vamos a ver. ¿Y qué digo? Que está hoy una reunión, que estoy tomando pa' fe yo. Que no, que no, que no. Que no se trata de decir, porque hay un montón de posts en LinkedIn, estoy en no sé dónde con este tío y con esta tía haciendo no sé qué, que la mayoría de la gente dirá pues muy bien. ¿Y qué? ¿Vale? Pero lo seguimos poniendo. De lo que se trata es, trata de reflejar algo que a esa persona lo vea como yo quiero hacer algo parecido contigo. Y eso no es fácil, porque efectivamente lo que dice David, primero tienes que preguntarte eso, ¿de qué te sientes orgulloso? Pero no orgulloso de que oye, es que tengo unos contactos tal o es que trabajo con cual o he hecho un par netareado con cual, sino algo beneficioso, algo, oye, te propongo esta experiencia, mira, he hecho esto y esta experiencia podría ser aplicable. ¿Y esto cómo se hace? Amigos, es que LinkedIn, bueno, David, seguro que está de acuerdo conmigo, a mí me ha costado años y todavía aprendo y voy aprendiendo cosas, no es, te doy tres o cuatro posts, este es el post amigable, este es el post no sé qué y este es el post de venta. Es transformar tu discurso digitalmente, porque al final lo demás todo es técnica. Pero déjame que os pregunte a vosotros que sois dos expertos en LinkedIn, ¿no? Al final, aprendiz y experto. Yo también estoy dando mis pinitos, ¿no? En LinkedIn, al final, yo creo que el kit de la cuestión, a pesar de que haya ciertas estrategias que pueden funcionar bien, es dar con qué interesa a tu público, ¿no? A quién quieres llegar y cómo llego a él. No lo que te funciona a ti me tiene que funcionar a mí, igual que pasa en las empresas. Claro, claro. Al final una empresa, lo que le funciona a Google no tiene por qué funcionarte a ti, porque tienes tus propias particularidades. No sé cuál es vuestra opinión, ahí os lanzo... ¿Qué te interesa? Yo lo cambio a cómo te voy a ayudar a mejorar el día a día. Exacto. Estamos hablando de atraer talento. A atraer talento lo atraemos todos, los comerciales y la gente que comparte. ¿Cuál es el principal problema cuando vas a las empresas, Miguel? Hay que compartir en digital. En digital, compártelo al like. Paso de la empresa porque me trata muy mal. Eso es. Paso de la empresa, ¿cómo vas a hacer employer branding si tienes al equipo quemado? Claro, hombre. Si tu director general comparte cosas diciendo, mira, esto lo hemos hecho bien, esto lo hemos hecho menos bien, entonces todo el mundo tendrá derecho a comunicar y hacerlo bien y menos bien. Es que es muy divertido lo que dice David. Mira, más chicos, que seguro que Francisco lo ha visto, lo habréis visto todos. Ese directivo que te manda que pone un post en LinkedIn, acabamos de firmar un acuerdo con esta multinacional y le manda una newsletter. Darla a todos al like. Y yo digo, y todo el mundo piensa, este acuerdo donde este señor se va a llevar una pasta gansa, a nosotros no nos sube el sueldo y de verdad voy a... Y mamás me dice, compartir el espíritu del sharing y compartir. Pero bueno, ¿tú estás de coña? ¿Dónde está Win-Win? Pero bueno, yo no voy a compartir nada tuyo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estás dándote la mano con un señor. Es que además estos mensajes corporativos se hacen mucho en LinkedIn y dicen, bueno, es que lo están haciendo las empresas, cuidado, una empresa que tiene 200.000 seguidores prácticamente puede hacer lo que quiera porque tiene una audiencia ya muy establecida y una audiencia acostumbrada a esa comunicación. Pero cuando tú estás estableciendo una marca, tú lo que no puedes hacer es empezar a decir, siempre decimos la frase de el mayor número de CEOs no está en las oficinas, está en LinkedIn porque LinkedIn está lleno de CEOs. Pero incluso CEOs de su propio PowerPoint porque no tienen otra cosa. Entonces, si realmente vamos con la humildad necesaria que yo creo que además eso es lo que puede funcionar más y generamos lo que se llama primero el conocimiento que nos conozcan luego que les gustemos y luego que confíen en nosotros. Y eso no se hace desde una tarima, se hace sentándote digitalmente al lado de la persona para preguntar cómo puedes hacer tu vida mejor. O sea, eso nos aporta credibilidad y si hablamos de la transformación entonces de la empresa y queremos implicar al equipo, a los de la casa, supongo que habrá que dar esos mismos pasos también, ¿no? Bajarnos al terreno, mostrarnos honestamente y estar ahí en el... Claro, pero no bajar un día sino bajar regularmente, bajar habitualmente, estar en el barro. Además, si Francisco lo conocerá bien porque vosotros trabajáis con multitud de disciplinas, multitud de gente diferente que tienen que bajar al barro. Sí, yo creo que al final estáis hablando de que la vida hay que ser auténtico, o sea, yo creo que estamos en una sociedad en la que todo es transparente y que te pillan a la de tres, o sea, que en el momento que no eres, o sea, la reputación que alguien tiene, que además LinkedIn al cabo de los años creo que tenemos una reputación en las redes, ¿no? Pues al final se vive eso porque cualquier cosa que hagas fuera de no ser auténtico, fuera de la reputación, es que salta por todos lados, o sea, si tienes un... estás diciendo lo que no eres, pues rápidamente... Pero me quieres decir, Francisco, entonces que al tener solamente una comida de Navidad no tengo oportunidad de mostrarme auténtico con la gente de la casa o qué? Bueno, en algunas comidas de Navidad la gente se muestra demasiado auténtico, demasiado auténtico, lo cual genera otros problemas también al día siguiente cuando se ven... Claro, o sea, las comidas de Navidad son un poco problemas, pero en la transformación, volviendo un poquito al tema de la transformación, en la transformación es importantísimo que todo el mundo se muestre auténtico, esto yo, para mí la transformación es entrar con un barco, con una tripulación de aguas turbulentas y todos en un barco tenemos que confiar uno en el otro, tenemos que mostrarnos auténticos, porque como vaya mal... ¿Qué primer paso habéis dado, por ejemplo, vosotros, que estáis ahí también en vuestro proceso de desarrollo? Pues mira, nosotros estamos en nuestro propio proceso de transformación interna del grupo y el paso que hemos hecho ha sido en dejar que cada unidad, cada área, cada... se manifieste en sus valores, o sea, reconocer que dentro de la estructura del Tres Gemas Group, como decía Miguel Ángel, hay disciplinas de muy distinta índole, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos gente de recursos humanos, consultores, diseñadores estratégicos, tenemos muchos, pues es importante que cada cual se sienta, tenga un sentido de pertenencia a un grupo menor que el grupo grande, pero a su vez al grupo grande y al final también colaboramos con muchas compañías, con muchas personas, o sea, al final es como uno, es una especie de organización líquida que es compleja de dibujar, que llevo ya seis meses tratando de dibujarla y cada día la dibujo de una manera distinta, pero es hacia donde vamos, o sea, vamos realmente a proyectos cada vez más multidisciplinares, cada vez más multidisciplinares donde tenemos que trabajar en equipo con mucha gente de distintas profesiones y con distintas experiencias y de una manera muy flexible, o sea, nosotros hemos llegado a trabajar con oficinas de arquitectura que no éramos nosotros porque considerábamos que para ese proyecto era la mejor persona del mejor equipo profesional el mejor equipo profesional entonces tener esa honestidad yo creo que al final es algo que valora el cliente al final el mercado te lo reconoce y dice, mira, yo llamo a estos señores que me van a contestar de una manera honesta oye, yo te puedo ayudar aquí mira, con estos, con estos y con estos y te voy a ayudar en este proceso de transformación que bueno y oye, yo creo con todo lo que hemos hablado hasta ahora creo que hay tres puntos muy interesantes que hemos comentado primero comprometer a dirección si no hay el compromiso de dirección lo tendremos complicado para transformar una organización o adaptarnos punto número dos escuchar a nuestros empleados y hacerlos partícipes de ese cambio y punto número tres es empezar a co-crear hacer partícipes a los equipos de esa transformación y que se sientan partícipes que podamos ir dando pasos de la mano no sé si estáis de acuerdo conmigo yo ahí te pondría uno primero que es el definir el sentido del propósito o sea yo el primero de todo sería el primero de todo decir a ver vamos a transformarnos antes de salir como pollos en cabeza vale venga vamos a sentarnos en el comité de dirección vamos a reflexionar qué hemos sido cuáles son nuestros valores qué papel queremos jugar en este nuevo orden o esta nueva sociedad o en este nuevo mundo o en este lo que sea y esa reflexión que al final te marca que no es una estrategia porque es mucho más allá de la estrategia o sea yo creo que te da eso te da más la visión a mí me encanta por ejemplo la visión de un cliente nuestro de Oroche que su visión a futuro o sea su misión en el mundo y tal es erradicar las enfermedades una empresa farmacéutica fijaos que bonito yo quiero erradicar las enfermedades propósito propósito buenísimo propósito y a partir del propósito tienes que segunda reflexión qué es lo que tengo dentro y a ver entre lo que yo quiero ser y lo que tengo cómo es el el salto cómo es el salto como punto de salida lo pillo también lo compro pero cómo hacemos para mantener el ímpetu cuando este se desacelere o emerjan los críticos que van a llegar aquí la cuestión es una cuestión de credibilidad también es que muchas empresas piensan que los valores los valores dónde quiero llegar dónde quiero tal no es el valor que tiene el SEO dónde quiere llegar él o dónde quiere llegar ella pero al final los demás bueno si los demás yo voy a estar aquí sentado en mi sitio haciendo esto y haciendo lo otro todos los días me va a decir que dónde queremos llegar o dónde quieres llegar tú porque a mí no me has preguntado dónde quiero llegar pero Francisco ha dicho una cosa que yo me quedo con ella y es respetar los valores de los equipos internos de la empresa e integrarlos en los valores conjuntos de toda la empresa y eso es la reflexión y eso es la reflexión de arriba y hacer participar los de abajo y el win-win se tiene si tú le pides a la gente que te haga un riser de un caso de éxito y tu página de LinkedIn y tu página web tiene un montón de visitas ¿por qué no haces a la gente que escriba y le das publicidad a tus personas? ah pues si acaso se van y les llaman a otras personas amigo pues eso es como entonces será que no les cuidas bueno es como el que tiene una pareja muy guapa muy guapo y oye que me lo pueden pues chico y en todo proceso de cambio hay momentos en que las fuerzas flaquean ¿vale? pero yo creo que al final si tiene sentido lo que estás haciendo ese proceso de transformación que además es un proceso largo en el tiempo o sea ¿no? y que probablemente no para ¿no? mantienes a la gente lo tienes que mantenerlo pues con con ese retroalimentación constante con talleres que la gente trabaje con sus espacios donde la gente opine y tal y eso es pues esa es la la técnica digamos del buen hombre requiere requiere un buen equilibrio porque sería por un lado estar en la explotación explotar lo que en el día a día hay que hacer pero también no dejar de explorar ¿no? hacia donde nos dirigimos que ese es el gran miedo porque te encuentras en organizaciones cuando claro el negocio les va muy bien hablarles de transformación es complicado y dices bueno espérate que esto aquí me va muy bien me quedan dos años para jubilarme no toques nada a ver si la vamos a fastidiar ese es el gran miedo por eso las épocas de crisis son maravillosas yo casi casi mira que os propondría una cosa porque nosotros estamos aquí hablando todos o sea pues vosotros que sois expertos fantásticos tanto en temas digitales como en temas de transformación ¿no? y hablamos de credibilidad y de coherencia bueno pues a mí me gustaría oír pues yo vuelvo a lanzar un reto me gustaría oír ese diagnóstico de parte de Bruno Moyoli y de Manu Romero ¿cuál es el diagnóstico que os hacéis vosotros en qué tendríais que mejorar? que interesante te recojo el guante claro vamos a dar coherencia para empezar ahora tenemos un gran receto que es llevar el audio adelante y hacerlo de buenas maneras para que la gente quiera escucharnos ¿no? un diagnóstico rápido yo voy a coger yo voy a coger el guante que lanzas y yo sobre todo es cada vez más y me voy dando cuenta sobre todo cuando trabajamos con clientes es aprender a adaptarte a la realidad de cada empresa porque es que la realidad que vive cada empresa es un mundo totalmente distinto entonces entender qué es lo que necesita esa empresa y darles esas soluciones ¿no? y ese es mi principal objeto a pero yo estoy hablando perdóname 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 en qué tienes que mejorar en credibilidad venga Manu sí qué tienes que mejorar tu diagnóstico en qué te gustaría mejorar yo te digo lo que tengo que mejorar vale espera él lo está pensando yo te voy a arreglar sí venga responde tú bueno para mí importantísimo desde la coherencia también reconocer humildemente mis limitaciones por eso me rodeo de gente como vosotros de la que aprender y beber y eso y eso eso termina reflejándose en mi trabajo y dándome esa credibilidad que es necesaria para que te den confianza la credibilidad va de la mano de la confianza claro claro yo creo que bueno al final sigo tu camino ¿no? pero sí que es verdad que a mí siempre me ha pasado ¿no? me rodeo de personas muy profesionales y siempre mayores que yo lo que me permite es ser una esponja siempre ¿no? y aprender de de cómo puedo mejorar cómo puedo cómo hacen otras personas que están en el mercado y cómo cómo trabajan con otros profesionales y ver que que al final lo que aportas es cuando cuando das sin esperar nada cambia ¿no? bueno yo también yo era también como tú hasta que te das cuenta de que eres el mayor de las tertulias eso es buenísimo entonces Francisco pero sigo pero sigo aprendiendo sigo tratando de aprender y tratando de aprender y tratando de aprender entonces si pudieras ahora hacer un salto al pasado y hace 25 años mirarte ¿qué consejo de la vida? 10 años 10 años sé que has tardado 10 años bueno bueno no no lo voy a dejar con 15 no 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 con 25 más o menos en lo que has comentado exactamente o sea yo he sido yo siempre estaba en las pues en todas las conferencias no sé qué tal era el pipiolo de los comités y aprendías un montón tenías la suerte pero yo creo que también es un poco lo que tú has comentado Bruno la filosofía tener una filosofía de que no de aprender de inquietud constante de buscar meterse en líos yo estoy continuamente ahora mismo tengo 35 empresas en 15 países pero vamos a más y cada vez que meto en un lío le digo a mi mujer oye que hemos abierto en Venezuela pero tú estás pirado pero qué es necesidad qué necesidad tienes de meterte en más líos pues al final es lo que te mantiene vivo claro pues yo de verdad voy a voy a insistir porque creo que que el diagnóstico tiene que ser más potente más profundo de verdad bueno pues yo me gustaría aprender me gustaría para mí eso perdonarme que es además es para daros un poco de caña no es un diagnóstico yo voy a decir a mí hay una cosa que quiero mejorar y una cosa que quiero mejorar es que yo no soy capaz ahora mismo de relacionarme con personas que se muestran distantes y las personas no tienen por qué ser cercanas no tiene que ser todo el mundo yo a lo mejor es que soy un poco peluchón pero no reconozco que si la persona no muestra cierta calidez o cierta cercanía me cuesta a nivel intelectual a nivel de trabajo me cuesta no tengo la herramienta a veces tengo que dar un mucho rodeo para tratar de llegar a esa persona y eso es algo que sé que tengo que mejorar yo creo que eso es un diagnóstico es curioso porque esa persona que tú reflejas y describes como distante estará pensando Miguel Ángel es distante seguramente pero si es él es él vemos la paja en el ojo ajeno siempre claro la verdad que para que la transformación que buscamos se dé posiblemente también tengamos que transformarnos como personas pasa por una reflexión lo que hemos dicho del propósito hay que llevarlo a cada persona hay que llevarlo mucha gente cuando está pasando todo esto tiene que ver que estos procesos de transformación es su oportunidad en esa compañía llevo toda mi vida poniendo un matasellos y tal y cuando se produce ese cambio en el que empoderizas a las personas es que es mi oportunidad llevo 20 años aquí es mi oportunidad de hacer lo que quiero hacer y de levantar la mano claro ahí está la cosa perdona porque hay gente que lo ve como una oportunidad y otra gente que puede decir ahora me van a quitar el matasello ahora me lo van a quitar y me van a poner una máquina que hace así a lo mejor otros lo ven como una amenaza ahí está la comunicación lo que David ha comentado de esa comunicación digital de valores claro la gente a lo mejor quiere que compartamos cosas pero voy a compartir si me van a quitar el matasello que yo ya tengo calculado la trayectoria y la fuerza que tengo de dar el matasello porque llevo 10 años haciéndolo muchas veces se aprende también siempre hablamos de los éxitos hablamos de los éxitos y de lo que aprendemos de los éxitos pero y de los fracasos yo creo que es donde más se aprende y aquí David creo que nos tiene mucho que te han señalado todo pero no tiene nada que ver porque además David es una persona David has fracasado mucho y ha sacado lecciones brutales y además David es una persona que no tiene miedo a reconocerlo y a transmitirlo y además está haciendo una labor muy potente en Linkedin que está ayudando a muchísimas personas a aprender esto y es algo que se valora yo los domingos publico un tema que es aprendiendo de mis errores y si se estaba escuchando a la mesa al matasellos y tal yo he cambiado por obligación yo he tenido una empresa facturamos de 0 a 12 millones en 6 años y un año y medio después quebramos y quebramos en 2014 pasada la crisis y quebramos por hacer las cosas mal por creernos super guay por invertir donde no teníamos que invertir por no escuchar al cliente por no sé qué por no sé cuánto estar y una vez que lo pierdes todo pues tienes que empezar a construir de 0 y entonces vuelven a surgir los valores y empiezas a construir vas a lo esencial vas a lo esencial cuando ya no te queda nada dices bueno he perdido todo he perdido todo las posesiones todo empiezo de 0 y empiezas a hacer las cosas que te gustan ya no tienen más que perder y es un cambio obligado es que bueno es increíble es increíble pero yo lo que valoro a la gente que dice claro es que yo no he cambiado durante tantos años yo he vivido en mi vida anestesiado la vida que se debe vivir en una empresa en no sé qué tal y como yo he vivido así muchos años imagino que mucha gente ha vivido así y lo que valoro mucho es la gente que sin tener una experiencia negativa pueda cambiar todos tenemos derecho a equivocarnos el otro día escuchaba en una entrevista a Teresa Vijo entrevistaba a un escritor y decía que la calidad de la vida de las personas se divide por la calidad de sus éxitos y sus fracasos pequeños éxitos es pequeña vida pequeños fracasos es pequeña vida grandes éxitos y grandes fracasos son que has intentado hacer grandes cosas en tu vida que maravilla yo creo que es importantísimo el tema de aprender de los horrores y tal yo ahí desgraciadamente tengo que decir que como que he nacido de pie porque pero bueno que he tenido mucha suerte en la vida creo y me ha ido muy bien a lo mejor no he aprendido todo lo que tenía que aprender por ello pero si es verdad que los fracasos es importante tampoco hay que llevarlo al extremo porque claro si tienes a alguien en tu equipo que está fracasando constantemente a lo mejor tienes que hacerle ver también hay gente que perdonad es que además me encanta lo que has dicho que lo hayas contado porque además una de las cosas que pasan en esta casa en Clip Radio Televisión además lo sabe Javier Sandoval que lo tenemos ahí directamente es que la gente se abre la gente se abre y cuenta esto es credibilidad esto es coherencia que cuentes oye pues es que así lo he cagado aquí y lo he hecho mal y decirlo ante las ondas y ante los espectadores entre los radiotelevidentes y eso es una cosa fíjate en LinkedIn en temas digitales funciona muy bien no tanto la víctima porque también hay gente de verdad que se torpedea constantemente en su carrera la autocompasión no vende hay gente de verdad y es verdad lo que dice Francisco hay personas que es que fracasan continuamente pues hijo e hija dedícate a otra cosa porque han querido han dicho no es que yo me quedo con la frase de Woody Allen que la insistencia es la base del éxito ya pero yo por mucho cabezazo que le desaparez no la voy a tirar al final esa coherencia viene de efectivamente de abrir o sea ganando credibilidad diciendo oye pues yo lo hice mal yo tardé un montón en generar la audiencia que tengo en LinkedIn y me costó muchísimo además tratar de dar contenido de valor y aún así me siento no un privilegiado sino responsable de a ver qué le digo yo a 30.000 o 50.000 seguidores para que pueda seguir teniendo valor y ellos lo vean como beneficioso este vínculo si no seré un dato más desde el compartir aprendizaje en este caso él no lo va a decir aquí lo voy a decir yo un millón de visualizaciones de sus vídeos tiene David o sea que sus aprendizajes realmente aportan valor a quien decide cambian vidas cambian vidas y en este sentido a mí me gustaría también preguntaros acerca de de los obstáculos que aparecen tanto en esa transformación personal como organizativa y cómo salvarlos realmente no hablemos solo de ellos sino decir bueno aparece esto ¿qué hacemos aquí? iniciamos la transformación tenemos el plan de ruta muy claro pero de golpe aparecen obstáculos los jefes los jefes siempre tienen que acompañar en lo bueno y en lo malo es decir o sea yo no le digo a nadie que fracase ni mucho menos o sea no compensa el coste emocional económico y tal no compensa es mejor aprender de los errores de los demás pero cuando estás en una empresa hay que acompañar esto del colegueo vamos a ser felices en la empresa no pasa nada no sé qué ¿cómo que no pasa? joder que no que me he tardado un suelo todos los meses en lo bueno y en lo malo sí que pasa pero mira me voy a sentar contigo o voy a poner una persona contigo para que la siguiente vez lo hagas mejor y tú te sientas bien y la empresa también que es que estamos ahora en una sociedad de que no no le voy a decir nada no sé quién la gente quiere mejorar pero necesita que la acompañes no somos una máquina que le da salón y se pone a trabajar que no hombre que no la importancia de la transparencia desde mi punto de vista de todas las es la parte más conflictiva y difícil es el mando intermedio yo creo que los líderes están ahí generalmente aunque en eso no estoy tan de acuerdo con Miguel Ángel hay líderes la mayor parte de ellos están ahí porque tienen que estar o sea gente lo valen sí gente que lo valen y le explicas el porqué de la transformación y lo entienden perfectamente o sea gente que de una formación increíble los de abajo también porque de verdad pasaba los miedos iniciales y tal lo ven como una oportunidad pero este sargento sargento primero brigada que está en la mitad de ahí en la organización cuya tareas tradicionales han sido la de vigilar a los de abajo que hagan todo lo que tienen que hacer y a ver con el palito pues ese mando intermedio es el que ve peligrado su hombre si me empoderas ahora a mi su zona de confort le sacas de la zona de confort pero de la misma manera que sacas de la zona de confort al profesor en educación cuando dejas que el aprendizaje se produzca entre todos lo mismo igual bueno yo puedo por alusiones de verdad voy a decir que eres un mando intermedio empiezas a llevar te acalorado voy a no además fíjate creo que lo digo con toda claridad creo que el mando intermedio es un líder creo que además el líder no se autodenomina lo contaba Diego Sáenz de Urturi en el programa de humanos es que hemos nombrado al líder de equipo ¿qué líder de equipo? el equipo tendrá que decir si este señor o esta señora es líder tenemos a los formales y tenemos a los informales ¿esto qué es? ¿qué es esto de que he contratado al líder además en el contrato ponen contrato aquí tal por obra y servicio tal el líder ¿cómo que líder? ¿qué es eso? o sea el líder evidentemente lo tienen que hacer los demás emerge claro y por otra parte ese líder es el líder que se puede establecer de muchas maneras pero el mando intermedio claro verlo también podemos ver al líder como un general que simplemente hace así y el mando intermedio va dando latigazos el submando va dando latigazos eso que parece algo tan antiguo ¿no? esto es como muy antiguo la estructura tradicional de cualquier empresa claro la estructura tradicional pero actualmente esto está pasando en el 80-70 eso está pasando sigue pasando igual entonces yo creo que el link que viene además es una de las cosas porque además viendo el libro que tengo aquí el libro delante de David es un reflejo bastante distorsionado de la realidad porque hay mucha gente en fin talleres Paco o talleres Ana ¿vale? que son 80-100 personas donde llevan haciendo esto desde generaciones y el padre lo hacía de esta manera y el padre lo hacía de otra y siguen con el látigo opuesto yo me puedo contar todas las películas de felicidad pero yo tengo que sacar estos neumáticos dime cómo lo voy a hacer que me cueste menos el empleado que me cueste tal el mando intermedio yo creo que es una figura que se ha quedado o sea como una especie de transmisor muchas veces distorsionador y lo he visto y además lo he vivido también pero poco entendido poco entendido también responsable del propio mando intermedio esto no es que bueno es que los demás eran responsables no no el propio mando intermedio tampoco ha sabido expresar su función bien ni ser esa persona dinámica que sea capaz de crear una catarsis ¿sabes lo que me encuentro ahora escuchándote Miguel Ángel yo me encuentro mucho en las empresas la confusión escuchándome seguro encuentras la confusión eso seguro muchas veces lo que pasa es que cuando necesitamos cubrir el puesto de un líder de un mando intermedio se pone aquella persona que es el más bueno haciendo su trabajo cuando muchas veces lo que necesita es una persona que sea buena gestionando equipos no tiene por qué ser buena haciendo el trabajo es bueno que conozca la faena que va a hacer pero es buenísimo que sea capaz de liderar a esas personas que van a hacer eso es un clásico cuando un técnico un buen técnico sube hacia arriba en el escalafón le pones a gestionar personas y es un magnífico técnico pero es un pésimo gestor de personas y además va a dejar de estar feliz porque no se siente cómodo en esa posición a lo mejor la empresa tiene algo de culpa pero no en la elección sino en no meter pasta en formarle claro pero muchas veces no tienes esas habilidades muchas veces o no la quieres o no la quieres yo he oído directivos que me lo han dicho en entrevistas una de las cosas que hacemos las human talk que hacemos entrevistas pues mira como se ha hecho a Francisco o a periodistas gente importante y dicen es que a mi no me gusta la gestión de personas yo soy economista yo soy ingeniero yo soy arquitecto arquitecta la gestión de personas no me gusta esto para los de recursos humanos claro y es que esto pasa yo y porque me tengo que formar yo en habilidades directivas si no me gusta ni es lo que quiero es que no me gusta en habilidades sociales que no hemos estudiado en ningún lado no hemos estudiado y deberíamos haberlo hecho con suerte venimos de casa con algunas pero es verdad que también los tiempos los tiempos reclaman y demandan un profesional mucho más versátil y polivalente tú tienes mucha experiencia en esto que te vienen demandando los principales líderes de las empresas bueno pues vienen demandando un poco lo que está también de moda porque esto de las competencias y el desarrollo del talento muchas veces las soft skills pues viene con la moda imperante y lo que a lo mejor escuelas de negocios ponen sobre la mesa y dicen eso es lo que está ahora privando y oye hay modelos de empresa que tal y vamos todos a ello pero luego es verdad que más allá de la formación puntual que podamos trabajar al final se trata de cosas antes hablábamos del sentido común cerramos el primer programa el sentido común yo creo que ahora volvemos otra vez al sentido común esas habilidades sociales que tenemos que traer ya de casa básicas hacía yo el otro día una publicación hablando del gracias del por favor del abroce la puerta del oye en qué te puedo ayudar y que muchas veces hemos obviado y se quedan fuera de la puerta de la empresa y que realmente luego son lo que hace que es el pegamento que cohesiona a los grupos y a los equipos yo creo que además los perfiles que parece que más demandados son un perfil en T que llaman un perfil que es un poquito de conocimiento en todo pero profundo en otro o sea que no hay que olvidar que también necesitamos profundidad en nosotros especialización si no son todo gente súper social y guay pero no hacemos lo que tenemos que hacer que veo en la T habías comentado Miguel Ángel precisamente acerca del libro de David que ha traído aquí algún ejemplar del 10 días para tener un perfil con huella su curso de linkedin oye que nos ofrece en un minuto que nos ofrece este libro David por Dios adelante este lo más importante es que puedas plasmar en tu perfil de linkedin o el de todas las redes sociales tu valía profesional nada más hay dos días que son dedicados a conocerte a ti mismo y ocho a comunicar quién eres tú si hace los ejercicios es un libro para trabajar no es un libro de copia y pega es un libro para conocerte a ti mismo y para explotarlo luego tengo también la academia que es la gente que ya quiere más y tal la academia de linkedin sencillo pero vamos la gente que lo está haciendo pues al final uno de los comentarios que más tengo ahí en amazon que me gusta es yo he hecho muchos perfiles de linkedin con ninguno me sentí identificado ahora me siento yo mismo y siento lo que valgo que bueno aprovechando tu libro esto está pensado muchas veces el ímpetu viene marcado desde el propio profesional que quiere crearse una marca personal pero que potencial tiene esto para la empresa crear embajadores de marca a partir de ayudarlos a crear su marca personal la marca personal es la que hace visible la marca de empresa si yo por ejemplo soy un despacho de abogados que no hay ninguno y al final voy a un tipo de empresa y tengo los abogados top los abogados medios y tal cada uno elegirá los suyos pues vale vamos con los abogados top porque voy a coger no voy a hacer publicidad una marca de bufete y no otra por el socio que me lleva la cuenta por el socio que lleva la cuenta porque las características técnicas de las cuatro ofertas que tiene son exactamente iguales y los precios están copiados porque los socios se lo pasan los clientes elicen personas además yo incluso quería añadir porque el tema de embajadores de marca eso sí que crea mucha confusión la gente se piensa que tener embajadores de marca es por lo que lo han dicho muchas veces ah pues tener el perfil de LinkedIn ponte el puesto ponte el puesto ahí puesto de la empresa y dale al like eso es un embajador de marca no el embajador de marca es un conector que yo conecte si uno está pues en 3G oye pues 3G conecta con esta otra empresa con los valores del 3G o conecta con departamento de felicidad porque conecta con los valores y estás conectando gente oye ¿sabes que el arquitecto director de ha conectado conmigo me ha propuesto eso es embajador de marca no darle al like eso es lo que mucha gente yo incluso incluso voy a lanzar bueno luego al final te voy a lanzar una propuesta David y me voy a callar hasta ahora nosotros la vemos en ese sentido de pertenencia al final cuando te sientes parte de una organización ¿no? lo ves cuando trabajas en los talleres cuando estás trabajando con una compañía en estos procesos de transformación te encuentras con empresas voy a poner el ejemplo de Google otra vez ¿no? que es que son Googlers o sea lo viven o sea van con la camiseta puesta ¿no? y así podría decir otras empresas ¿no? y hay otras donde les ves ahí como que no yo te voy a poner un ejemplo yo estuve trabajando en Telepizza en la época de Leo Fernández Pujás y la salida a bolsa era una persona que invertía dinero en que todos supiésemos cómo va la compañía lo que hace para dónde va los crecimientos y lo que esperaba de cada uno y era uno de mis primeros trabajos tenía 27 años y decía pero yo creo que esta persona está tirando el dinero ¿qué lo va a estar tirando? lo está invirtiendo para que todos hablemos de lo mismo sí, sí qué bueno qué bueno y que digas eso Telepizza a estas horas de verdad una provocación es una provocación pues oye ¿qué os parece si vamos despidiendo el programa? y nosotros tanto Bruno como yo tenemos muy claro que la gente que escuche este programa se tiene que ir con ideas implementables aquellas empresas que quieran iniciar una transformación lanzar una idea lanzar una idea que puedan implementar a partir de mañana ¿empiezas tú David? venga venga pues yo insisto en tener muy claro el propósito el para qué preguntar a las personas por qué se sienten orgullosos de estar aquí por qué querían entrar qué cosas le han dicho los clientes los proveedores de estar ahí coordinarlo con la parte de arriba y tal y recojo una cosa que me dijo Carolina Borraquia que es la persona en América que es Argentina que más contenido quería y que más conferencias da de atracción de talento le pregunté para un tema de un congreso de ventas digitales que vamos a tener en marzo le pregunté ¿dónde invertirías mil dólares para implicar para implicar a la gente? y me dijo mil dólares dice y menos dice en que todas las personas desde los jefes hasta abajo se tomen unos cafés y se cuentan qué quieran hacer o que vengan a Radio Televisión suelta la tuya que seguro que vas a soltar una borda no no que va bueno yo lo que voy a lanzar primero a los radio televidentes lo voy a decir de verdad que conozcan mucho más de las personas que están aquí que vayan a David a Francisco Vázquez a Bruno Moyoy y a Manu Romero y que lo visiten en LinkedIn directamente porque como ven son personas que tienen mucho que decir a David Díaz te le voy a hacer una propuesta tú y yo tenemos que hacer un workshop juntos pero seguro pero seguro porque es que de verdad que lo íbamos a petar y además generando beneficio para los demás porque nosotros somos lo menos importante los demás son las marcas y también decir que de verdad solo quiero agradecer que empresas potentes que marcas potentes estén en esta mesa ahora con vosotros porque eso significa que efectivamente el mundo está cambiando y se transforma desde estas pequeñas conversaciones a nosotros no nos falta un gran congreso sino cuatro o cinco personas sentadas contando lo que sienten y si esa experiencia puede ser beneficiosa así que no tengo más que daros las gracias muchas gracias cuatro o cinco personas aquí pero muchas personas detrás de las ondas yo lo que lanzaría es un mensaje a mí me encanta un término que es la nueva normalidad nueva normalidad es este nuevo mundo que nos ha tocado new normal y que se lleva la transformación como una adaptación que es normal que es coyuntural que no pasa nada que vamos a entonces desde esa visión y desde vuelvo a repetir y desde lo que somos a lo que queremos ser fundamental y entonces coger la ruta si nos equivocamos en una dirección lo corregimos no pasa nada y generar esa esa cultura en la organización de que estamos todos remando en un sentido acordado más o menos entre todos y que bueno pues que nos equivocaremos nos equivocaremos pues yo para cerrar diría que agradecer a Javier Sandoval que está ahí en la pecera sin él no sería posible claro que sí y seducir más que enfrentarnos o acallar a los detractores internos que los hay siempre pues yo como mensaje final lanzaría uno muy claro y es escucha a tus empleados y hazlos partícipes y oye con esto acabamos muchas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí y os esperamos en el siguiente programa muchas gracias y a por la pizza a por la pizza